Hoy cumple tres añitos, mi muñeco Rocky le compré un pastelito, un regalito y más tarde nos vamos a reunir con Teresa y Luis para celebrar su cumpleaños ¡Adiós cumpleaños, fillito! ¿Cómo estamos? Él llega, lo vio ¿Lo vio rápido? Muchacha ¿Cómo están? ¡Adiós! A ver Se está terminando de bañar, vine acá, muéstrame tu regalito, vine acá Ven acá, muñeco Papá, siéntate Papi verde y beijito Papi verde y manito, menito, pero que bello, esta vez una poquita, menito, pero que feliz estoy Qué feliz estoy, menita, por eso son mis juguetitos, son para los mágicos Por loco Ay, qué muy bonito, menita, pero estoy feliz Muy feliz, muy feliz estoy Tres chupita para compartir No, no, no Vino, vino A lo que cate, a lo que cate, a lo que cate No, a él, a él, a él, a él sí se le va a ir el galo ¿Qué es eso? Es mucho Mucha, 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 está moviendo la uva No, no, huele, sí, o sea Huele la uva ¿Te parece bien? De ahí A ver, a ver Del año 85 Si tú ves que queda polvito o frutas abajo, es tamales, ese vino ¿Por qué? Ah, ok Está pasado Está claro Si ya lo diré Hace una pucha los ojos Yo no eres Claro, te envío Pero la catación es de una Por favor Ya no ha más cagado Gracias Ok Ok Ay, me lo asustó Good day to you Cumpleaños feliz Regresamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Un deseo Un deseo Un deseo Un deseo Que siempre esté bien, mi niño hermoso, peludo Un deseo Ok A ver, le damos tu galletita ¿Quieres tu galletita? Sí Sí Ahí son su patita así Tiqui 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 Mira tu galletita Happy birthday to you, mi amor, happy birthday, mi vida, feliz, tres, sí. Vamos con tu galleta. Manito, por esto me gusta, manito, esto me encanta. Cómete tu galletita, nadie te la va a quitar, nadie te la va a quitar. Ven acá, acá, súbete tu camita y te la comes. Este cumpleaños estuvo bien, bueno. Me quiero. Bien rico. Estuvo buenazo, buenazo este cumpleaños. No, es que piensa que se la vamos a quitar. Cómentela, cómetela. Es que no sé si sabe si es comida. No, si él sabe. Es que tiene que buscar el lugar perfecto. Gracias, mi amor. Le partimos su galletita. ¿Está dulce o qué? No te vas a ver porque no es un humilde. Es dulce. Sí, es dulce. Es dulce. Es dulce. Es dulce. Es dulce. No, 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 no. No, 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 no. Con tu realidad. No sé si la comida en ninguna parte se no ha ido Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Espera, espera Dice que tiene como un... ¿Qué? 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 Dice que tiene como un... Dice que tiene como un... ¡Gracias!